El coronavirus sigue provocando una serie de cambios en nuestros hábitos. Cosas tan triviales como tomar un ascensor, hoy podrían implicar un riesgo. Por eso algunos edificios ya están implementando protocolos para su uso y alrededor del mundo se evalúan medidas adicionales. Aunque estas imágenes corresponden a una serie de ficción, hasta hace algunos meses no era algo muy lejano a la realidad. Ahora el coronavirus ha provocado que cambie la forma de usarlos. Algunos lugares han optado por limitar la cantidad de personas, pero en edificios de alta afluencia de público las medidas son más estrictas. Así ocurre desde este mes en el emblemático Empire State de Nueva York. Cuando llegan a los ascensores hay calcomanías en el suelo. Estas no solo te dicen dónde pararte, sino en qué dirección pararte. Así que tenemos en nuestros ascensores la instrucción de estar de cara a la pared. Así no estar respirando hacia el centro. Un centro comercial en Tailandia implementó un innovador sistema para solicitar el ascensor y seleccionar el piso al que se quiere ir. Los botones fueron reemplazados por pedales para así evitar el contacto entre el usuario y la superficie que eventualmente podría estar contaminada. No hay una manera segura de andar en ascensor. Tú tienes que pensar que si hay alguien tosiendo o respirando y que tiene coronavirus, las partículas virales van a estar por todo el lugar y no tienen cómo dispersarse. Obviamente es mejor no tocar nada. En Chile, desde el pasado 16 de abril, que es obligatorio el uso de mascarilla en ascensores. Sin embargo, algunos edificios han implementado medidas adicionales, algunas bastante creativas y fáciles de replicar. Y el sistema que tiene el edificio es que uno toma el mandaliente, para que el piso al palco desea ir, y luego deposita el pinche en la bolsita. Y otros optaron por dispensadores de alcohol y gel en los accesos a los elevadores. Empresas especializadas en la fabricación de ascensores ya están trabajando en nuevas tecnologías que garanticen la seguridad de los pasajeros. Una compañía internacional lanzó una aplicación que permite que los usuarios llamen al ascensor desde sus celulares, algo que en Chile también podría concretarse. Estamos trayendo en nuestros ascensores equipos esterilizadores de aire a través de plasma, como también ascensores que traen un nuevo sistema de aplicación a través del celular donde usted puede llamar el ascensor sin tener que tocar la botoneta. Nuevas tecnologías que pronto podrían estar disponibles, y que dan cuenta de que la pandemia incluso cambió nuestros hábitos en aspectos tan cotidianos como subir a un ascensor. ¡Gracias!